Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Por segundo día consecutivo el mercado durante la operación asiática regresa desde niveles de 21.80 hasta 21.60 lo que parece más una toma de utilidades del mercado asiático y europeo que una recuperación de nuestra divisa. El nivel mínimo fue de 21.6123 y el máximo de 21.8370 en el spot. Sentimos que las presiones van a continuar en el futuro inmediato ya que se acerca la toma de posición de Trump al gobierno de Estados Unidos. Técnicamente el mercado podría bajar hasta 21.58 o 21.60 en el corto plazo y extensión a 21.35 con poca probabilidad y la resistencia inmediata se ubica sobre 21.75 con extensiones a 21.85. Se publicaron los datos de inflación al productor con resultados en línea con los estimados. Las ventas minoristas salieron por debajo de los estimados y para el resto de la jornada esperaremos el dato de confianza de la Universidad de Michigan con estimado de 98.50. Los rangos aproximados para esta semana son de 21.60 y 21.80 pesos por dólar. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Gracias por ver el video.